Dijo Dios No es bueno que el hombre esté solo He aquí que yo le haré una compañera Y fue así que en el jardín por vez primera A el hombre la esperanza le llegó Lo durmió Y en un sueño profundo Adán cayó Mientras Dios de su costado le formó Una hermosa compañera Que cuando Adán despertó Dijo esto no esperaba yo Hasta el fin Voy a amarte mi vida Hasta el fin Como una joya preciosa cuidaré de ti De la creación de Dios Lo más bello eres tú Hasta el fin Voy a amarte blanca mía Hasta el fin Porque lo que Dios juntara No lo puede separar Nada, nada en este mundo Su palabra dice así Hasta el fin Lo durmió Lo durmió Mientras Dios Mientras Dios de su costado le formó Una hermosa compañera Una hermosa compañera Una hermosa compañera Que cuando Adán despertó Es tú Mientras Dios de su costado le formó Hasta el fin Hasta el fin Voy a amarte blanca mía Hasta el fin Porque lo que Dios juntara No lo puede separar Nada, nada en este mundo, su palabra dice así Hasta el fin ¡Eso! Hasta el fin En pobreza y en riqueza Hasta el fin Unidos como Dios mandaba Hasta el fin Vamos juntos hasta el fin, mi vida Hasta el fin Hasta el fin En dolor y enfermedad contigo Hasta el fin En tristeza y alegría, mi vida Hasta el fin Unidos para siempre Tú y yo Hasta el fin Tú y yo Vamos hasta el fin Porque lo que Dios juntare Nadie lo puede separar Hasta el fin Gracias, mi amor ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.